Hola a todos familia y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de contenido emprendedor. El día de hoy analizaremos el modelo de negocio de una de las corporaciones más grandes del mundo y cómo éste puede lograr una cantidad grande de presencia en el mercado. Si quieres saber más sobre este negocio, quédense a ver el video. Todos conocemos al gigante McDonald's por ser uno de los restaurantes de comida rápida más grandes del mundo. Posicionado en aproximadamente 118 países del mundo y cuenta con alrededor de 36.000 establecimientos. Resumiendo un poco su historia, empezaron alrededor de 1954 en San Bernardino, California. Entonces una ciudad tranquila al borde del desierto a unos 80 kilómetros al este de Los Ángeles. Dos hermanos, Richard y Maurice McDonald, decidieron emprender un maravilloso negocio dedicado a la venta de hamburguesas. A través de la aplicación de sistemas y procesos de agilización de producción en su cocina, lograron alcanzar productos de alta calidad a un precio económico y en tiempo récord de entrega. Este sistema es el conocido Jotzing Time o en español Justo a Tiempo. No obstante, algo que los hermanos temían era sobre las oportunidades de expansión, pues como empresarios aseguraban que su negocio local les bastaba para solventar sus gastos y deseos. Además, que la idea de viajar, capacitar y supervisar sucursales no estaba dentro de su comportamiento. Hasta que un día, su proveedor de máquinas de malteadas, Ray Kroc, decide incursionar la expansión de los restaurantes McDonald's por gran parte del territorio estadounidense. Fue desde allí que empezó una gran aventura en el mundo de las franquicias. Y bueno, el resto de la historia ya es conocida. McDonald's llegó a posicionarse como uno de los restaurantes más conocidos en todo Estados Unidos y su expansión mundial se llevó a cabo en poco tiempo. Ahora, si nos fijamos en el concepto de franquicia, tenemos que una franquicia, según la RAE, es una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. Esto aplicándolo en el modelo de franquicias de McDonald's, la empresa se compromete en ofrecer a sus franquiciados, la persona que contrata los derechos de la empresa a franquiciar, un soporte y formación de primer nivel. A través del contrato, McDonald's te ofrece lo siguiente. El inmueble o local, el cual será ubicado por la compañía a través de un análisis de estrategia, rentabilidad y oportunidad según la zona, una cadena de suministros de todos los productos, lo cual permitirá que el franquiciado ofrezca los mismos productos de la empresa franquiciadora. Constantes sesiones de asesorías y consultorías, con el propósito de actualizar al franquiciado sobre las maneras de llevar a cabo el negocio, además de incluir tu franquicia en la participación de la innovación y apoyo de marketing por parte de la misma compañía. Como parte del trato, el franquiciado deberá aportar alrededor de un millón de dólares. Pero como facilidad, la empresa te permite hacer un pago fijo inicial de 400 mil dólares. Sí, probablemente algunos dirán, oh, pero es mucho dinero que desembolsar, o no, no puedo pagar tanto dinero por la franquicia de una empresa. Pues McDonald's, a ser una empresa muy reconocida mundialmente, los derechos de llevar su nombre y marca a tu modelo de negocio conlleva ciertos sacrificios económicos. Sin embargo, esto es una ventaja, ya que todos conocemos McDonald's, alguna vez vimos su local de McDonald's, e incluso comimos algo de esta compañía. Y esto nos da una referencia de los márgenes de ingresos que se perciben diariamente en el negocio franquiciado. Ahora la pregunta que debemos plantearnos es, con toda esta información, ¿cuánto puede ganar McDonald's? Supongamos que hoy se firman 20 nuevas franquicias de esta compañía en diferentes partes del mundo. Aquí la empresa ya tiene 20 millones de dólares asegurados. Esto, aparte de las regalías que se deben pagar por los derechos. Por lo tanto, podemos reafirmar el poder adquisitivo que tiene McDonald's en el mercado. Y recuerden esto, el negocio de McDonald's no es de las hamburguesas, es de los bienes raíces. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dejen su gran like si les gustó. No olviden de suscribirse y activar la campana para que YouTube les notifique sobre los nuevos videos que iremos subiendo. También les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la caja de descripción. Y ya sabes, emprende peruano.